¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato pero también analizándola. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal. Oiga mi gente, estaba aquí revisando las redes y bueno me apareció este video de Omar Gélez cuando Omar Gélez componía Bonito. El hombre recordando aquí sus canciones grabadas por los diferentes artistas de la música vallenata. Entre esos Los Diablitos, la agrupación de la cual él era su dueño. Bueno, vamos a ver aquí un pedacito de una de las canciones que él cantó. Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Y cómo le agradezco yo si lo... Cómo le pago a mi Dios. Esa canción a mí en particular me trae mucho recuerdo porque fue grabada en 1990, ¿no? En este álbum que ustedes ven aquí. Tentación. Ahí vino esa canción. Estaba yo muchacho, adolescente, uno enamorado de las novias y uno dedicándole esas canciones a las muchachas. No, oye, cómo le pago a mi Dios por tenerte a mi lado y uno con el cuento de la canción y uno dedicaba la canción y a las peladas le gustaba, oye. Uy, más de una pelada. Yo apenas escuchaba una pelada. Ay, a mí me gusta la canción. Cómo le pago a mi Dios. Y enseguida que hoy se la dedicaba. Y yo, ay, te dedico esta canción a ti. A ver, ay, yo tiraba el lance a ver qué pasaba ahí, ¿no? Con esa canción de Omar Gélez, ¿no? La canción fue un gran éxito. Un éxito apenas salió. Fue el éxito del LP. Yo me acuerdo que esa canción fue un batazo. Ya, pa, 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 cómo le pago a mi Dios, cómo le pago a mi Dios. Y toda la canción le fue muy bien. Una de las grandes canciones de los Diablitos fue esa canción en la voz de Miguel Morales. Cómo le pago a mi Dios. Hay un dato oculto que guarda esta canción y que yo se los voy a revelar con mucho cariño. Esta canción inicialmente no era para los Diablitos del Valle. Esta canción, Omar Gélez, pretendió que el binomio de oro, Rafael Orozco e Israel Romero, se la grabaron. Él se las mostró en los estudios de codisco y al binomio le encantó. A Rafa le encantó la canción. A Irra también. Y empezaron a preparar el binomio de oro. Este LP que ustedes ven aquí para ese año de de 1989. Este LP que ustedes ven aquí. O sea, un año anterior, anterior a 1990. O sea, Omar Gélez se las había ofrecido el año anterior, en 1989, para este LP. Se empezaron los rurrunes en el Valle, en San Juan, en La Guajira, de que el binomio de oro traía una canción de Omar Gélez. Pues ya la habían grabado a su cantante, Miguel Morales Barranquillera. Y bueno, que ahora venía una canción de la Corrionero. Omar Gélez, ¿Cómo le pago a mi Dios? Y la canción estaba firme porque a Rafael Orozco le gustaba mucho y a Irra también. Según también me comenta mi querido Chino Zuleta, un hombre firme que siempre estuvo ahí en las grabaciones del binomio de oro. Y la canción, bueno, la pistearon y todo. La canción venía en este LP. Pero, ¿qué sucedió? Que hubo alguien que se acercó y le dijo al binomio de oro. Oye, ¿ustedes qué van a hacer? Los diablitos son la competencia ahora mismo se puede decir que ustedes, estos pelados, cada vez están abarcando más, están creciendo más. Ustedes le grabaron Barranquillera al cantante y eso le sirvió mucho a Migue. Eso le dio caché a Migue. Si a ustedes ahora le graban a la Corrionero también, eso le va a dar también caché a la Corrionero y a los diablitos. Entonces, para mí no deberían grabar esta canción, deberían dejarla. Oye, ustedes saben que sí, que el binomio de oro se llenó como que de celo y dijo, la verdad es que sí, porque sí, estos muchachos pues van muy bien y si nosotros le grabamos lo que vamos es a subirlo más de estatus, o sea, cuchillo para nuestra propia garganta. Por esa razón tomaron la decisión y dejaron la canción por fuera como le pago a mi Dios. Oiga, ese dato no lo sabían ustedes y aquí se los acabo de revelar. La pregunta mía y la que ustedes también se harán, ¿cómo hubiera quedado esta canción en la voz de Rafael Orozco y en la Corrion de Israel Romero? Hubiera sido algo muy bonito, ¿no? Escuchar como le pago a mi Dios. Hubiera sido seguro un batazo porque si hubo un batazo con los diablitos ahora con el binomio de oro. Algo que se quiso y no se pudo en el vallenato pero que hubiera sido muy bonito que hubiera pasado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.